Este 2022 arrancamos como coordinador, hicimos un trabajo hasta ahora muy lindo que es la pretemporada y bueno, ahora esperando la competencia oficial que arranca este sábado y bueno, la verdad que estamos contentos muchos chicos tenemos en todas las categorías y también, bueno, estamos trabajando también en lo que es la escuelita deportiva hasta, te digo, año 2019. Entonces por ahí, bueno, son muchas categorías, las cuatro oficiales de la liga y tenemos de 2013 a 2019 también en la escuelita. Bien, ¿los chicos de la escuelita arrancaron hace poquito? No, no, arrancamos el primero de febrero. Lógicamente después algunos chicos se fueron sumando a medida que pasó el tiempo pero bueno, el primero de febrero ya arrancamos a trabajar con la escuelita. Bien, ¿cómo llegó este desafío, Walter? Vos ya venías trabajando acá en el Depor, pero bueno, en esta oportunidad ya como el coordinador de todas las divisiones inferiores. No, presenté un proyecto de trabajo, lo cual, bueno, uno se estuvo preparando porque hicimos el curso de técnico después, bueno, siempre tratando de hacer algunos cursos más como para aprender y la verdad, como dijiste hoy vos en la pregunta, hubo un desafío muy importante de lo cual tenía muchas ganas y bueno, como te dije antes, presentamos un proyecto deportivo, a la nueva comisión directiva le gustó y bueno, acá estamos trabajando. Bien, estos años de pandemia han sido muy difíciles, sobre todo para los que trabajan en inferiores, me imagino que también eso se tiene en cuenta, también para tratar de que los chicos vengan al club. Bueno, recién terminó de jugar la octava división y es una categoría que durante dos años casi no tuvo actividad y este año ya tienen que jugar en cancha grande, así que bueno, es todo un desafío, por ejemplo, en esa categoría como vos dijiste, el tema de la pandemia, el 2020 no tuvieron competencia y el año pasado en la escuelita también pocos encuentros, estuvo parado casi todo el invierno y bueno, recién al final del año pudieron hacer alguna actividad en cancha chica y hoy el desafío es, por ejemplo, ya trabajar en cancha grande con todos los reglamentos de AFE y demás y después, lógico, el rearmado de la otra categoría, tanto en séptima, sexta y quinta. Actualmente, un aproximado, ¿con cuántos chicos están contando en las categorías competitivas? Mira, en las cuatro categorías tenemos alrededor de 22 chicos, para hacer un promedio. En algunas tenemos 23, 24 y en algunas tenemos 18, 19. Pero en el momento estamos contando con 22 chicos por categoría y bueno, la verdad que es un buen número para trabajar. Seguro. Y qué importante también es estos partidos amistosos, también la buena predisposición de la gente de Central de jugar los partidos más allá de lo que tiene que ver con los resultados y demás, que los chicos jueguen. No, por supuesto. Es una copa que ya el año pasado se hizo y este año, bueno, se hace por segunda vez, que es la copa de la Mutual. El sábado estuvimos en las instalaciones de Central San Carlos y hoy estamos acá de local. Se postergó por el tema de la lluvia, si no, se jugaba el otro dos viernes seguido y bueno, no lo pudimos hacer porque justo llovió los dos viernes y bueno, ahora nos agarra acá medio cerca de la competencia que arranca el sábado, pero bueno, siempre predispuesto y con la gente de Central la mejor onda. Bien, todos los cañones puestos al comienzo del campeonato de inferiores, sabiendo que no deja de ser un campeonato formativo, por ahí los chicos de quinta son más competitivos, pero bueno, la idea es desenfocarse para que los chicos empiecen a tener competencia, que es lo importante, que jueguen. Sí, seguro. Creemos que va a ser un año normal, ojalá que sí sea, por el tema de la pandemia, porque el año pasado, bueno, yo estando acá, estuvimos complicados que se paró el torneo y bueno, después de Vite no es lo mismo. Este año todo aspira a que sea un torneo normal y bueno, como dijiste vos, esperando que sea el sábado para poder viajar a Zapereira, que nos toca allá y bueno, jugar con las tres categorías, las menores, quinta ellos no tienen, pero bueno, ya después, una vez que está iniciado el torneo, arrancar a la mejor forma. Walter, la última que te hago, el nombre de los técnicos, que por ahí no los tenemos presentes, de las categorías competitivas. Juan Magizani está trabajando en quinta división, Lucas Huck está trabajando en sexta y en séptima y octava trabaja Ulises Viviani con Franco Puz. Yo estoy como coordinador, el entrenador de arquero es Cristian Ramonda y el profe de las cuatro categorías es Mauricio Comer, que es un chico de Santo Tomé, que yo lo conozco y bueno, la verdad que estamos contentos con el planteamiento que tenemos en divisiones inferiores y a eso tenemos que sumar lo que es sexta y quinta, estamos trabajando con Marina, que es una psicóloga deportiva, que la verdad que también nos ayuda muchísimo. Bien, qué importante eso, sabíamos que Marina estaba trabajando con la primera, pero este año también a full con los chicos de inferiores. Sí, ya el año pasado trabajó con sexta y quinta, pero bueno, como fue un año anormal, no tuvimos tanto tiempo de trabajando con ella, pero bueno, siempre muy bien, estamos muy contentos que ella esté en el plantel del cuerpo técnico, nos ayuda muchísimo, y bueno, se puso la camiseta del Depor porque hoy vino a ver los partidos y estuvimos charlando y ya bueno, planificando todo lo que va a ser el año, que ya arrancamos, pero bueno, creo que es una muy buena profesional que sumamos al plantel. Bueno, Walter, muchas gracias y bueno, el mejor de los éxitos para este 2022. Dale, muchas gracias por la nota y bueno, siempre serán bienvenidos acá al club, las veces que sea necesario.